¿Sabes cuál es uno de los peores errores que puedes cometer con un constructor? ¿Sabes cuál es? Te lo cuento Hola, soy Chusto Bio, directora de negocio de Amarquitectura Desde mi web amarquitectura.es te invito a que te pases por la sección de mi entrenamiento gratuito Que es un entrenamiento que mando por email casi diario en el que te cuento historias del tenebroso mundo de la construcción Son anécdotas de obra contadas en dosis pequeñas Puedes leer alguno de los emails que envío a mis lectores Y cuando los leen, muchos me dicen que es que nadie cuento las cosas como yo Te puedo asegurar que se lo pasan pipa leyendo, por lo menos así me lo cuentan cuando me responden Por tanto, insisto, te invito a que te registres y empieces el entrenamiento desde ya Clicas ese botón y te lleva a este formulario donde me pones tu nombre y tu dirección de email Y si me dices, venga, chus, envíame la primera historia Ahora, en cinco minutos, la tienes calentita en tu bandeja de entrada ¿Sabes cuál es uno de los peores errores que puedes cometer con un constructor? ¿Sabes cuál es? Te lo cuento El peor, uno de los peores errores que puedes tener con un constructor es el de pedirle opinión Pedirle opinión, no, 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 no le pidas opinión Tú al constructor lo que le tienes que pedir es el precio No le pidas opinión Si tú no tienes una opinión conformada, sobre tu obra me refiero Lo que tienes que hacer es irte junto a un arquitecto a que te ayude a definir la obra y a definir todo Para tú con eso saber lo que tienes que hacer y pedirle al constructor que le pides Precio, no le pidas opinión Si le pides opinión, lo que vas a conseguir es que él te diga Pues yo haría la casa así, yo haría la casa esa Pero esa no es tu casa Tú quieres hacerte la casa que tienes aquí No la que el constructor tiene en su cabeza o en su bolsillo ¿Entendido? No le pidas opinión al constructor Solo pídele precio Solo relativamente No sé si me pillas Mira, te podría contar el caso De hecho a mis lectores por The E-Mails Les he contado el caso de una alemana incauta Que le estuvo pidiendo opinión a su constructor Una vez, dos veces, tres veces Le estuvo pidiendo muchas veces Antes de tener incluso licencia de la obra ¿Cuál fue el resultado? Tuvo que rehacer el proyecto pues hasta en tres ocasiones Y lo estuvo cambiando, cambiando, cambiando Y no fue para ajustar el presupuesto Fue para aumentar la obra Disculpas, mil y una, mil y una El constructor se inventó mil y una Pero la alemana, incauta, pobre de ella Que pensó que aquí en España las cosas funcionaban como allí Pues la alemana le preguntaba a su constructor Era su asesor Ella le pedía opinión Nunca le pidió precio Y de esa manera pues pasó de tener un proyecto De una casita de planta baja Yo conozco al arquitecto que se lo hizo Y fue teniendo una casita de dos plantas Una casita de dos plantas y sótanos O sea, se hizo el triple de casa Y ella solo lo quería para venir aquí A vivir la jubilación Si no necesitaba nada más No sé en qué habrá quedado todo aquello Tengo que informarme Pero no le pidas opinión a un constructor El constructor no va a estar velando por tus necesidades Ni por tus intereses No es su trabajo No es su cometido ¿Vale? Puede haber constructores que parezca que sí Pero no es eso Su principal prioridad es su empresa Es su bolsillo Y cuanta más obra, mejor ¿Vale? No me hagas como esta alemana incauta ¿De acuerdo? Lo único que conseguirás pidiéndole opinión a un constructor No va a ser que te ayude No es porque no quiera Es porque no está capacitado para hacerlo No sabe hacerlo ni aunque quiera Conozco muy pocos O se cuentan con esta mano Los constructores que ayudan a uno ¿Vale? Un constructor está para ejecutar No está para ayudarte a ti A saber lo que quieres hacer Para eso, cógete un arquitecto Pero ojo No vale cualquier arquitecto tampoco Tiene que ser como mínimo Un arquitecto Que no esté en nómina del constructor De la constructora Un arquitecto que no tenga ningún tipo de intención Ni interés con el constructor Si no ¿Cómo te va a ayudar a ti? Estará mirando por defender los intereses De quien le paga la nómina ¿No te parece más lógico? Mira Pedir opinión a un constructor Es un error Cuando no debes Cuando no debes Pedir opinión cuando no debes Esto es al principio Todo Voy a hacerme estas obras Voy a pedirle Voy a llamar fulanito A ver que me puede ayudar Que me puede decir No Ahí no lo hagas Tú tienes que aclararte Tienes que hablar con otra persona Que no tenga tanto interés económico En tu obra ¿De acuerdo? Pedir opinión a un constructor En el momento en el que no debes Es una metedura de pata De principiante De principiante Ojo Que te va a costar Miles y miles Y miles Y miles De euros No digas que no lo sabías ¿Eh? ¿Crees que el constructor Te va a respetar más Por pedirle su opinión? Él va a pillar a la primera Que tú no has hecho los deberes Y ahí ¡zas! Carne de cañón Es lo que vas a hacer Cuando tienes que pedirle opinión A un constructor Es después de que sabes De que él te ha dado Su precio Por la obra que tú quieres hacer No antes Bueno pues si después de todo esto Que te he contado Crees que te hace falta Siquiera un poquitito de ayuda Para saber Cómo escoger constructor O para evitar Cometer estos errores O mejor todavía Para saber Cómo sacarles provecho Entonces te conviene Estar apuntado al taller Para saber Cómo encontrar la constructora Con el presupuesto más barato Que voy a poner en marcha En los próximos días ¿Te interesa estar dentro? ¿Por qué? Porque voy a soltar información Que no va a ser pública Va a estar disponible Solamente por unas horas O por unos días Y tú vas a tener acceso Si te apuntas al taller Claro Más abajo de este vídeo Más abajo Tienes el link El link Un link Que tú clicas Y te lleva a una página Donde tienes que dejarme Tu nombre y tu email Me dejas todo eso Y al momento O en cuanto haya noticias Ya te voy enviando Yo información E instrucciones del taller Para que te vayas poniendo Al día en todo esto ¿De acuerdo? Yo estaré encantada De ayudarte Ahora solo depende de ti Venga hasta luego So ¿De qué? Tienes el taller